Nos encontramos en la Catedral Metropolitana de Asunción, estamos con Pedro Krikovich, él es colaborador de Radio Caritas y docente en la Universidad Católica, trabajó de cerca con el Monseñor Cuquejo. Decime Pedro, para vos, cuál es el legado más importante que deja el Monseñor para la Iglesia Paraguaya. Voy a hablar de su legado aquí ante sus restos mortales, esa palabra restos mortales, yo sé que él una vez había hablado en una homilía que el alma es para la vida eterna, y ante estos restos mortales que han luchado en esta vida, en esta vida temporal, cómo no recordarle con tanto afecto. Y yo sé que el querido padre Víctor Cabañas, a quien envió un saludo, me va a comprender por qué hemos vivido esos años 90, hemos sentido un poquito antes esa paternidad de Monseñor Pastor Cuquejo, en todos los proyectos que surgían. Me acuerdo en aquel entonces con el querido padre Víctor, que creo que era seminarista inclusive, o logré a un joven sacerdote, entenderás querido padre, de qué estoy hablando y querida audiencia. Esa paternidad con los sacerdotes, con los comunicadores, él amaba los proyectos, era un hombre de mucha ejecutividad. Por ejemplo, hay tal proyecto de la asociación, lo hacemos, hay tal proyecto para Radio Caritas, lo hacemos, y tenía sus contactos internacionales que con su sabiduría práctica él lo vivía. Por eso sé, el padre Víctor, ¿de qué estarás hablando? Le veo al padre también así con esta realidad tan bella, que es este canal. Y por ello yo ahora me encomiendo a él por su intercesión, porque creo en la comunión de los santos y fue un hombre que vivió esta santidad de la ejecutividad, del trabajo bien hecho, era bien concreto en todo lo que hacía. Por ello quiero, comienzo resaltando eso para hablar de los años posteriores. Imagínense para un hombre con ese ímpetu llegar al momento de la cruz, que quizás a muchos nos va a tocar, así, ¿verdad?, como recordaba alguien también, o como fue para Juan Pablo II, pero quiero resaltar ese aspecto. Toda esa ejecutividad, él tenía, diríamos, ese bullir de la vida. Llega un momento de su silencio, tenía que estar quieto, apenas podía moverse. Los dolores se le manifestaron antes en cada paso que daba, porque era una enfermedad que se manifiesta en las terminaciones nerviosas. Así empezó para él. Imagínense el momento de la cruz, por eso tiene mayor mérito, mayor valor, esa santidad ofrecida al Señor, ese dolor ofrecido, cuando llega el momento de la cruz. Por eso voy un poquito a esos dos aspectos de su vida. El aspecto del ímpetu, siendo él primeramente obispo auxiliar de Asunción, luego administrador apostólico, también en Ciudad del Este, en Cacupé, obispo castrense, y luego a su obispo emérito de Asunción. Quiero resaltar un aspecto también que él vivió, del tema del perdón. No quiero particularizar qué momento fue, pero un momento difícil, recibe algunos ataques. Su respuesta de él fue breve y fue concreta. Es mi hermano, rezo por él, estamos en paz. Un alma que perdona, que da a la otra mejilla. A veces en momentos así tristes, uno no quiere resaltar tanto, pero en este momento particular quisiera hacerlo porque es un testimonio de su santidad, de lo que significa vivir con el perdón. Y finalmente, ya que estamos en el mundo de la comunicación, yo creo que él es como uno de nuestros protectores. Él amó el mundo de la comunicación, tenía espacios televisivos de reflexión, espacios radiales, nos queda su voz. Hay un material inclusive que quisiera compartir con el Padre Víctor y con todo el canal de cerca de una hora de entrevistas que yo le había hecho también para un momento así, como este, que él con toda gentileza él siempre estaba dispuesto, disponible para los medios. Y finalmente, mirar este testimonio de amor a la iglesia y de paternidad, de ejecutividad. Cada uno sabe el talento que Dios le haya dado, el vivir a fondo los talentos que el Señor nos da. Y por último, en los momentos de cruz de dolor, el decir, como decía Chiquitunga, todo te ofrezco, Señor. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad que sí. Estuvimos compartiendo con toda la teleaudiencia estas reflexiones, estas anécdotas que tiene la gente con él y nos damos cuenta que era un excelente ser humano. Su calidad humana trascendía no solo su labor pastoral, sino también su labor personal, como amigo y como sacerdote. Muchísimas gracias. Gracias.